Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tenemos Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las gracias Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las gracias Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video